de la ciudad de San Juan de Empezamos con alerta informativa de lo que ha ocurrido hace algunos instantes, nada más queremos mostrarle estas imágenes que tenemos captadas por cámaras de seguridad de San Juan de Miraflores, porque hace algunos minutos se registró este terrible atropello, ustedes lo están viendo en la avenida Los Héroes, al parecer este hombre cruzó la avenida de manera intempestiva, este auto ya no pudo parar y finalmente terminó arrollándolo, estos son los instantes en los que ya está llegando la ayuda respectiva y claro, son imágenes, ahí están, que nos demuestran como este hombre al parecer zigzagueante estaría en estado de ebriedad, es lo que se tiene que confirmar, cruza esta avenida de manera temeraria y es por eso que termina en esta tragedia. ¿Qué se sabe? ¿Cuál es la información que se ha recogido luego de ver estas imágenes? Nos lo comenta de inmediato Paul Jiménez, con quien tomamos contacto, Paul, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Maricel, exactamente aquí estamos en la cuadra 2 de avenida Los Héroes, a escasos metros de la estación del metro de la estación Gato Congo, precisamente ya los vehículos están pasando a esta hora, lo que se sabe que este hombre de aproximadamente 30 a 35 años, pues pasaba, como se ve en las imágenes de la cámara de seguridad, zigzagueando al parecer, bajo los efectos del alcohol, otros por ahí dicen que este hombre habría sido un drogadicto que a esta hora de la mañana, eso más o menos ocurrió hace media hora, pues se ambulaba por esta zona y lamentablemente un vehículo que había una excesiva velocidad pasaba de la zona sur hasta la parte de Villa El Salvador para pues este atropellarlo y hacerlo volar por los aires, pues, y dejarlo completamente pues este ya inerte como lo vemos en estas circunstancias. lamentablemente, hasta el momento no se sabe la identidad de este hombre, porque no se sabe si es que venía por aquí, no tenía documentos, está totalmente desnudo, obviamente no lo puede mostrar, sin embargo, en la parte del, donde está el cadáver, en la parte de la espalda, se puede ver todavía el resto de una, de un pedazo del automóvil que lo impactó, vamos a tocarlo por aquí un poco, esta es la parte del automóvil, vamos a mostrarlo por aquí, este sería un, este es un pedazo del del auto, pues, que lo atropelló y finalmente le causó la muerte de manera violenta, es todo lo que vamos a mostrar hasta el momento, estamos esperando pues ya, como vemos, Serenazgo ha venido por acá, Serenazgo ha venido por acá, Serenazgo, el distrito de San Marzajuan de Miraflores, la policía también, y obviamente estamos esperando que venga un perito, un fiscal para poder determinar la identidad a través de los huelleros que tienen ellos, para saber de quién se trataría este joven de aproximadamente 30 a 35 años. No se sabe qué estaría haciendo esta hora por aquí, pero para al parecer estaría bajo los efectos de alguna, de la, de la cola, de una droga, pero se sabe que era un indigente que transitaba por esta zona. Pol, para cerrar.